No quisiera que te defraudes Por alguna tontería mía Si eres mi sol, mi alegría El motivo de un día especial Y me haces temblar cuando besas mi boca Eres todo y habitas en mí Ya de niña no tienes nada Y tu timidez quedó en mi cuarto Esa noche que te hice mía Desde entonces te llevo en mi piel Y quisiera tatuar con mis besos ardientes Tu cuerpo, tus pechos de miel Hay un duende que grita en mi mente Me repite tu nombre Y desvela mis noces Ese duende se llama amor Corre mi cuerpo Llega mi corazón Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y muero Cuando no estás Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cuando no estás Quisiera rebalsar de besos a tu ser Amándote Hay un duende que habita en mi mente Me repite tu nombre y desvela mis noces Es un duende que se llama amor Recorre mi cuerpo, llega mi corazón Porque te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero Te muero cuando te vas Te quiero, te quiero Te muero cuando no estás Te quiero, te quiero Te muero cuando no estás Te quiero, te quiero Te muero cuando no estás Te quiero, te quiero Te muero cuando no estás Te quiero, te quiero Te muero cuando no estás Te muero cuando estás Te muero cuando estás Te muero cuando estás